BICTROIDO Somos inmortales Nada nos va a detener Somos inmortales Mientras se cumpla su propósito, aquí estaré ¡SALASH! Somos inmortales Nada nos va a detener Somos inmortales Mientras se cumpla su propósito, aquí estaré ¡SALASH! Llegaron ellos, tengan cuidado Aunque no estén en el cup estáo' En la lista del cielo estamos apunta'o Lleno de fe estamos rebosa'o De agua, vida, poder que te aviva Dale que sale pa' arriba Que la llama de Dios te aprecia' De agua, vida, poder que te aviva Dale que dale pa' arriba Que la llama de Dios te aprecia' Mientras hay propósito Nada nos detendrá Somos depósito de su gracia y su amor Somos inmortales Nada nos va a detener Somos inmortales Mientras se cumpla su propósito, aquí estaré Somos inmortales Somos inmortales Nada nos va a detener Somos inmortales Mientras se cumpla su propósito, aquí estaré El que me cubre El que me cubre, el que me guarda Me dio la espada Para vencer Bajo su sombra Bajo sus alas En su morada Habitaré Agua, vida, poder que te aviva Dale que dale pa' arriba Que la llama de Dios te aprecia' De agua, vida, poder que te aviva Dale que dale pa' arriba Que la llama de Dios te aprecia' Mientras hay propósito Nada nos detendrá Somos depósito de su gracia Y su amor Somos inmortales Nada nos va a detener Somos inmortales Mientras se cumpla su propósito, aquí estaré Somos inmortales Nada nos va a detener Somos inmortales Mientras se cumpla su propósito, aquí estaré Es que Jesús entregó su vida completa Para que hoy tengamos vida en abundancia Y hasta que no se cumpla su propósito, aquí en la tierra Estaremos firmes Fregonando ¡Vamos y vamos, mira! ¡Travis Joe! ¡Di, dile! ¡Airon! ¡Travis! ¡Airon! ¡Pistrueno! ¡Dile que voy! Puerto Rico y República Dominicana Esto es lo que está sonando ahora ¡Ahora! 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 ¡Ahora!